Mucha gente… Yo una vez lo comenté en el directo y se pensaban que era broma, pero si puedes profundizar un poco más en esto, tú eras editor de vídeos del Real Madrid de Florentino Pérez, o sea, no un Real Madrid inventado, no, no, del Real Madrid. No sé si os puedes contar más sobre esto. A ver, es que a mí la peña… Mira, a mí, bueno, me han flameado con esto un montón porque la peña pensaba que estaba yo de coña. La peña me flameaba diciéndome que sí, que yo trabajaba en el Real Madrid, sí, en el restaurante. En el restaurante del Real Madrid trabajaba. Y la peña me flameaba muchísimo porque… No se lo querían. A ver, no es… Realmente no es para tanto. Luego, al fin y al cabo, es una empresa normal. Yo trabajaba en el Bernabéu. Yo trabajaba en el Bernabéu. A ver, yo he trabajado como editor de vídeo en 2015-2016 cuando acabé el máster. Porque yo tengo una carrera y un máster de edición de vídeo, postproducción, efectos especiales y talonaje. Hice publicidad y me dediqué, pues, a la imagen, digamos, ¿no? Y el caso es que estuve trabajando en una empresa pequeña y tal, de publicidad y de anuncios y de vídeo en general. Y, joder, me surgió la oportunidad, a través de una excompañera mía del máster, de postular al Real Madrid. Sí, había una vacante y yo postulé a finales de 2017. Bueno, yo llegué allí a la movida. Había varias personas delante mío, todos con una apariencia de estar bastante más preparados que yo para el puesto, la verdad. Y yo tenía, pues, una experiencia de un máster y de llevar trabajando un par de años como editor de vídeo. Y fui allí, hice la entrevista, me preguntaron un montón de movidas de las que no tenía ni puta idea. Me dijeron, tú, por ejemplo, si yo te diese un vídeo de baloncesto, tú, ¿cómo lo sacarías a Twitter? ¿En qué formato? ¿Y qué escribirías en el tuit? ¿Sigues las revistas de deportes? ¿Qué tipo de imágenes son las que utilizan? Porque entiendo que era un Real Madrid buscando un poco modernizarse, ¿no? Ya sabemos que las redes sociales, yo creo que por aquella época, empezaron a ganar mucha importancia. Ahora mismo ya es una importancia superlativa, pero en aquella época ya se empezó a ver la importancia y creo que buscaban un poco, bueno, tu perfil. O sea, al que a ti te ficharon para tener un poco el perfil de unas redes sociales que molen un poco el Madrid, que eran un poco mierda, hay que decirlo, ¿no? Estaban un poco, no miraban anticuadas un poco, ¿no? Sí, estaban anticuadas y ya había un equipo cuando yo llegué. O sea, no es que llegase yo para abrir el equipo ni liderar el equipo, ya había un equipo. Pero necesitaban a más gente para seguir incidiendo, obviamente, en eso, porque las redes sociales en los últimos cinco años han crecido una barbaridad. O sea, ahora mismo tiene muchas más impresiones algo que salga en un tuit que algo que salga en la misma televisión. O sea, es una locura, no tiene sentido. Entonces, pues sí, efectivamente, para ampliar eso, y me ficharon y tal. Yo, al principio, yo salí de allí, llamé a mi madre y le dije, eh, eh, olvídate, olvídate, o sea, me acaban de pegar una paliza. O sea, el tío me puso en mi puto sitio. Yo pensaba que iba a ir allí, en plan, yo controlo de vídeo y tal, llevo trabajando un tiempo allá. El chaval, un tío de unos pocos años más que yo, me puso en mi puto sitio y me dijo, bueno, no, pues aquí te has equivocado, esto no funciona así. Bueno, el formato que tendrías que utilizar es cuadrado, porque en Twitter es no sé qué. Bueno, en esta no tendrías que haber escrito esto, tendrías que haber escrito de otra forma, porque tienes que pensar que es para todos los públicos, no para la gente que entiende de deporte. Bueno, que me puso en mi puto sitio. Y ya llamé a mi madre y le dije, eh, mira, mamá, este trabajo ni de puta coña, no me va a coger ni de coña. Me va buscando otra cosa. Mientras yo estaba trabajando, yo no es que estuviese en el paro. Yo estaba, pues, por ahí tentando la suerte. Y no, no, no. A las dos semanas me mandaron un correo y me dijeron, oye, tal, que te cogemos para meterte de insert dentro de Real Madrid, para trabajar en el Bernabéu, en el Real Madrid. Y yo le dije, joder, macho, qué ilusión, ¿no? Perdón que te cortes, chocas, pero bueno, me ha llamado la atención el que llamaste a tu madre, la llamaste por algo en especial, es decir, simplemente tienes una relación de máxima confianza, teníais falta de pasta en casa en ese momento y por eso le diste la noticia al momento, o simplemente es porque tienes confianza con tu madre y ya está, y en el momento le llamaste. Yo la llamé porque mi madre, yo hablo mucho con mi madre y mi madre es una persona a la que le importa mucho. Mira, mi madre, bueno, mi madre la quiero más que a mi propia vida, ¿no? Y a mi familia en general, ¿no? Y el caso es que ella se preocupa mucho por mí, siempre ha sido muy protectora, ¿no? Y ella siempre quiere lo mejor para mí, como yo creo que todas las madres, ¿no? Entonces, yo siempre que hay algo que sepa que le va a hacer ilusión, siempre se lo intento contar rápido porque sé que ella lo va a vivir de otra manera, ¿no? Entonces, yo sabía que para ella, yo decirle que iba de mis estudios conseguir pues algo tan importante como es trabajar en una de las empresas más importantes del mundo, de lo mío, sabía que le iba a hacer mucha ilusión. Mi madre, cualquier cosa laboral, yo la hablo con mi madre porque mi madre controla. Mi madre es una tía que lleva trabajando desde los 18 años, sin tener estudios, sin tener nada, se dedicó a currar como un animal. Y mi madre es emprendedora, tiene su propia empresa, le va bien, le lleva yendo bien desde hace muchos años y ha trabajado como una esclava. Y entonces sé que cualquier cosa laboral la tengo que hablar con ella porque mi madre controla, mi madre pilota. Entonces, pues, le comento siempre mis cosas. Mi madre es una crack. Y claro, si a tu madre… Ahora te preguntaré, ¿no? Por tu experiencia en el Real Madrid, pero si a tu madre le hace ilusión que a ti te vaya bien, imagino que ahora, bueno, su ilusión es tremenda, ¿no? Es tremenda, la verdad. Digo, a ver si la voy a cagar y vas a decir cara a tu madre fallece hace poco. Me he tirado los cojones en… ¡No, no, no! ¡No me juzas! Ya, ya, es que digo, lo estaba pensando y digo, a ver, a la típica me dice, bueno, si eres tremenda, está muerta, ¿no? Pero no, no, no. Te hace ilusión, pero desde el cielo. No, 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 no. Dios no lo quiera, Dios no lo quiera. Claro, pero… Pero a mi madre está fantástica. No, 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 me alegro, pero digo, claro, que como estamos hablando de cosas de hace años, digo, espérate, no haya pasado nada. Es claro, ella, es decir, ella, ¿cómo recibe ella el hecho de que su hijo se dedique a algo relacionado con internet? Empieza a ser alguien conocido y encima, obviamente, no nos neguemos. Empiezas a ganar unas cantidades de dinero que por mucho editor del Real Madrid que seas, no se consigue. O sea, eso, hostia, ¿cómo lo procesa tu madre, no? Mi madre, bueno, mi madre muy orgullosa, lo primero. Mi madre siempre ha confiado en mí, ha sido mi mayor supporter de mi vida. Vamos, mi madre, mi abuela, bueno, sobre todo mi abuela. Mi abuela es, bueno, es increíble, es una señora de 97 años, no me quiero enternecer aquí, pero bueno, es una señora de 97 años que se está tanqueando la vida, vamos, con el nabo. O sea, es Jesucristo. Y gallega de raíces, gallega de… Gallega pura de raíces. Tremendo, o sea, eso es, tío, lo más duro. Muy bien. Sí, sí, sí. O sea, se ha curtido en el arado, se ha curtido en la huerta, en la agricultura. O sea, mi abuela es un toad, un tanque oruga acorazado, es imparable. Y es Dios, básicamente, ¿no? Entonces, ella vive mucho también esto con… Joder, yo salí en la tele… Bueno, salí en El Progreso, que es el periódico de Lugo, ¿no? Sí. Y mi abuela, pues, me llamó y casi no podía hablar, joder. O sea, tú imagínate la sensación de una señora que me ha cuidado toda mi vida y que ha sido mi madre, ¿sabes? Porque mis padres estaban trabajando porque son emprendedores y tenían que llevar a sus empresas, joder. Entonces, mi abuela era mi madre, de chaval. Y, hostia, tú imagínate lo que significa para mi abuela que salga yo en la tele, joder. Salga yo en la tele y, además, para bien, ¿sabes? Que imagino que, además, saliste a la tele de una manera casi improvisada para ella. Es decir, que no le avisaste que ibas a salir a esa hora, sino que estaba viendo la tele y apareciste tú. Que eso es todavía mucho más impacto, ¿no? De decir, hostia, ¿pero qué está ocurriendo? Entonces, bueno, obviamente, para tu familia, tu madre y tu abuela, esto ha sido espectacular. Pero, lo que te decía antes, ¿cómo fue tu experiencia trabajando en el Real Madrid? Porque imagino que mucha gente tiene interés, ¿no? De saber, oye, estamos hablando del club más grande del mundo. Tú, además, no sé si llegas post-Cristiano Ronaldo, aunque tú te dedicas de la sección de baloncesto. Recordemos también, muy exitosa. Ahora mismo, de hecho, creo que están ganando la Valencia de la Copa del Rey. Muy exitosa sección de baloncesto. También campeones de Europa en 2015, creo que fue. Pero, en fin, Pablo Lasola era, no vamos a decirlo. Entonces, claro, tú, además, tienes una responsabilidad de decir, hostia, yo soy el editor de vídeos de un equipo, bueno, top 1 en Europa, top 3, top 2, dependiendo del año, ¿no? No sé cómo fue tu experiencia ahí para ti. Hombre, para mí fue la hostia porque aprendí muchísimo. Pero porque había un equipo detrás, no estaba yo solo, ¿eh? Yo tenía una jefa que también editaba un montón de vídeos conmigo y que sabía mucho más que yo, de la que aprendí una barbaridad. Éramos un equipo al completo en el Real Madrid que nos dedicábamos a diseño, a vídeo, a talonaje, a audios, a de todo. O sea, éramos mucha gente. O sea, para que te hagas una idea, yo, en primera instancia, trabajaba en el Bernabéu, en el estadio. Entonces, yo entraba dentro del estadio y dentro, todos son oficinas. Todo lo que rodea el estadio por los pisos centrales son oficinas. Llegaste a Xocas, primer año post-cristiano, ¿estabas tú en el Bernabéu, puede ser o estaba cristiano? Post-cristiano. Post-cristiano. La crisis del Madrid empieza con el Xocas, es el titular, ¿no? Exacto. Llegué yo para intentar levantar un poco aquello porque, claro, estaba desmoronando, ¿no? Vale, y estabas todo en el Bernabéu, ¿no? Vale, vale, muy bien. Levante primero un hospital, luego tal, y luego el Bernabéu, ¿qué tal? Vale, y nada, empecé a trabajar allí, en el Bernabéu. Joder, al principio es mucha ilusión, ¿sabes? Porque, joder, trabajas en uno de los mayores clubes del mundo, pero luego a nivel interno es un equipo, o sea, una zona de edición con unas oficinas, con gente currando todo el rato, de arriba para abajo, muchos periodistas, mucha peña revisando noticias, revisando informaciones, etcétera, constatando, contrastando, hay mucho movimiento, ¿no? En el Real Madrid. Pero luego, a la hora de la verdad, es una oficina muy grande, de un club muy grande, obviamente, pero una vez estás dentro no sientes como, ah, estoy en el Real Madrid, sino estoy currando con lo mío, con mis vídeos, con mis cosas, y tal, en el Bernabéu, que eso, hombre, obviamente currar en el Bernabéu mola, joder, porque luego no, porque esto cambió. Al principio trabajamos en el Bernabéu, pero en el Bernabéu, digamos que lo movieron todo a Valdebebas, porque Valdebebas está todo nuevo, es la hostia. O sea, la zona nueva en la que trabajábamos es, son rollo, dos edificios gigantescos, con todos los campos de entrenamiento, de vez en cuando ves jugadores, etcétera, y es la hostia, y trabajas en dos edificios con unas cristaleras gigantescas, con mazo luz, todo ordenadores con espacios, con tal, o sea, está todo muy nuevo y muy guay, porque yo lo he, vamos, lo he, digamos, petado, lo he empezado, eso acababa de empezar, de ser abierto para nosotros, ¿no? Y fue la hostia, la verdad, una etapa fantástica de mi vida, que pues siempre la recordaré con, como algo muy bonito, joder, y como algo que no hubiese dejado, si no llego a tener esta oportunidad, porque estaba comodísimo, yo no lo hubiese dejado ni de coña, vamos. Gracias.